Martes 5 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa que vamos a realizar en nuestro diario repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, Diario ABC. Temas distintos hoy en las portadas, hay unos temas recurrentes, por ejemplo, el tema de la donación de órganos que ocupa la portada de Córdoba y la foto del día. Dice el diario Córdoba, el decano de la prensa cordobesa, la donación de órganos en Córdoba ha permitido más de 7.500 trasplantes, ese es el balance, dice el diario Grupo Z, de 39 años de actividad en el Hospital Reina Sofía. El objetivo del centro es que el 100% de las familias acepte donar. El hospital abre su Semana del Donante con una exposición que recorre España. Decía que el diario El Día dedica el tema de la donación a su foto de apertura en su portada, y la tienen, una foto que firma Jordi Vidal. El reino de Sofía, dice, supera el millar de donantes. El hospital presenta sus actividades con visitas de personajes del deporte y el flamenco. Bueno, saben, estamos en la Semana del Donante, como dicen los periódicos, tenemos también referencias en nuestra televisión, lógicamente, con entrevistas y reportajes. Y lo de siempre, cada vez que hablamos de donación, el mensaje es muy parecido. Es la donación el ejemplo de la solidaridad, de la generosidad de familias que han perdido un ser querido y que, no obstante, aceptan la donación de sus órganos para dar vida. Siempre insiste, los médicos, hemos ido a hablar mucho al doctor Robles en este sentido, de que es la mejor forma que tiene una persona que fallece de seguir vivo en el cuerpo de una persona a la que da vida, en este caso, a través de una donación de corazón, de hígado, de páncreas, de lo que fuera. Así que, como siempre, agradecer a la familia, a la generosidad de los donantes, las familias y el trabajo, como no, de los profesionales que han colocado a Córdoba un año más en lo más alto de los trasplantes, tanto la donación, donde Córdoba siempre ha ido marcando, abriendo camino al resto de provincias de España y también en cuanto al trabajo de los profesionales que se ocupan de este asunto. Así que, tendremos mucha información sobre la Semana del Donante, con las actividades que habitualmente se organizan, con las adhesiones, con las firmas y con algún otro, en este caso, en la exposición a la que hace referencia el diario Córdoba. El resto de fotos de portadas son fotos que se alejan de nuestro entorno cercano. El diario ABC escoge en su página 1 una foto del presidente Sánchez, ni un día de tregua, titula El diario ABC, en su portada de la página 1, uno lo tiene, una foto del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en la puerta de la Moncloa, ayer cuando estaba esperando la visita del presidente de Ucrania, que, como saben, fue su primer acto oficial, creo que es la foto que corresponde a ese momento. Lo que el diario ABC intenta demostrar con esta portada es que el gobierno de Sánchez va a ser un gobierno, no digo convulso, pero sí un gobierno con muchas dificultades, y pone una serie de ejemplos. Por ejemplo, dice que el Partido Popular va a introducir enmiendas a los presupuestos, con lo cual va a bloquear esa intención que tenía o que tiene Pedro Sánchez de utilizar las cuentas aprobadas en el Congreso para gestionarlas. También habla de que Podemos exige una serie de medidas que se van a 4.200 millones de euros, algo que no parece que tenga en ese momento disponibilidad el presidente del gobierno para aplicar. Habla también del tsunami que ha provocado el anuncio de que Josep Borrell va a ser ministro de Asuntos Exteriores. Tsunami en el independentismo, que lo ven como un enemigo de la secesión. Y también habla de que Donald Trump va a pedirle a Sánchez, en la próxima reunión de la OTAN, más gasto en defensa, algo que parece que también va a chocar con la filosofía de Pedro Sánchez y de sus socios, al menos de los socios preferentes, Podemos, en un partido de izquierda. En cuanto a lo más práctico de Pedro Sánchez, del gobierno, tenemos en el diario Córdoba, en un cintillo superior, un par de referencias ya a los primeros nombramientos. Parece que, como le decía Josep Borrell, va a ser ministro de Asuntos Exteriores. Esa es la primera filtración, no digo seria, pero sí contrastada ya, porque parece que Borrell ha aceptado, dice el diario Córdoba, lo están leyendo ahí arriba, Borrell, lático del independentismo. Saben que cuando se empezó a hablar del proceso independentista, secesionista catalán, del procés, Borrell fue, como catalán, quien más se opuso, quizás, de los exministros, de las personas con relevancia política, quien más firmemente se opuso a esta intención del gobierno entonces, de Carles Puigdemont, de segregarse del resto del Estado. Y ahora, pues, Sánchez lo ha colocado ahí, parece que con una doble intención. Por un lado, tranquilizar a la Unión Europea. Borrell, como saben, fue presidente de la Eurocámara, del Parlamento Europeo, y eso, pues, le da una serie, bueno, le da muchos puntos a la hora de reunirse con el resto de cancilleres europeos, con el resto de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Hay una persona muy conocida, una persona que controla perfectamente la política comunitaria europea, conoce a todo el mundo en ese ámbito, porque ha sido, como le digo, presidente de la Eurocámara, evidentemente habla idiomas, una persona que puede moverse sin dificultad en este marco. Y, además de ese asunto, del conocimiento de Josep Borrell de la política exterior, está el tema de su oposición al secesionismo. Es una primera señal que envía Pedro Sánchez a los independentistas para advertirles de que su gobierno puede dialogar, pero con unas líneas gruesas de las que no piensa rebasar, y la primera es la figura de Josep Borrell. También se habla de Meritxell Batet, que es otra líder catalana, que se ha estado oyendo de primera hora entre las listas de posibles ministros, y que también ella, de manera más tibia que Josep Borrell, pero que también se ha opuesto a la secesión, siempre ha estado en la postura de defender la Constitución por encima de los intereses secesionistas. Y parece que Meritxell Batet puede ser la ministra de, como le llamen, quizá le llamen a Administraciones Territoriales, a Administraciones Públicas, no sé cómo le llamarán, pero será la que se encargue de gestionar las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, y entre ellas, la comunidad catalana. En cuanto a nuestra candidata, Carmen Calvo, nuestra, por cordobesa, quiero decir, dice el diario Córdoba, que la cordobesa Carmen Calvo podría ocupar la vicepresidencia del Gobierno, bueno, pues es una opción que se planteó desde el principio. Carmen Calvo fue de las pocas personas que en Andalucía, en Córdoba, seguro, en Andalucía de las pocas, que se posicionó inmediatamente del lado de Pedro Sánchez, cuando aquellas primarias, recuerden, que le enfrentaron a Susana Díaz. Todo el PSOE Andaluz se posicionó junto a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, mientras que hubo un grupo, en el que se incluía Carmen Calvo, que se postuló junto a Pedro Sánchez. Parece que tendrá su recompensa. Ya tuvo la primera recompensa, si recuerdan, cuando Pedro Sánchez, cuando el PSOE negoció con Rajoy la aplicación del artículo 155 en Cataluña, confió en Carmen Calvo, una mujer, como saben, doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Córdoba, que fue la que se encargó de negociar con Mariano Rajoy, o con el PP, la aplicación menos estricta del 155. Recuerden que la primera intención que tenía el PP y otros partidos, por ejemplo Ciudadanos, era aplicar una restricción dura de las competencias en Cataluña, retirarle no solo lo que se le retiró, sino también el control, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la TV3, el control, por ejemplo, de la policía autonómica, se hizo de una manera, pero no al nivel que se exigía. Parece que Carmen Calvo fue la encargada de negociar aquello y que ahora tendrá su recompensa con un ministerio, al menos, si habla del Ministerio de Igualdad, que se recuperará con Pedro Sánchez, o incluso con la vicepresidencia. Vicepresidencias tienen un matiz, como saben, bastante más político. De la vicepresidencia suele depender todo el control del resto de ministerios y no está claro que Carmen Calvo, que es miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez, pueda o no desempeñar ese cargo, pero parece que se sentará el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Luego suenan otros nombres, andaluces, y algunos otros nombres, incluso córdoba va a ser para segundo escalón, para secretario de Estado o para directores generales. Habrá que estar atentos. Mañana habrá nombramientos, seguro que nos conocemos mañana otros nombres, ya hay algún otro nombre que se da por hecho, caso de Teresa Rivera, parece que sea la ministra de Medio Ambiente, algún otro nombre se va filtrando, pero mañana todo apunta a que sea mañana como se conozcan todos los nombres del gabinete de Pedro Sánchez, que como saben es un presidente sin ministro. Algo parecido que le pasó a Quim Torra, por otras circunstancias, pero muy parecido. Había presidente del gobierno catalán, sin consejeros, aquí hay presidente del gobierno español, sin ministro, porque ni siquiera Borrell ha tomado posesión de su cargo. Bueno, seguimos avanzando. El titular del diario El Día habla del desempleo, del paro. Titula cinco columnas, el paro registra el mejor mes de mayo en Córdoba en diez años. Ahí lo tienen. El desempleo cae en todos los sectores productivos y afecta a 71.829 personas, que son las personas que están inscritas en el INEM o en el SAE. Saben que hay dos tipos de encuestas o dos tipos de cifras, las del paro registrado, que es la que conocemos hoy, personas inscritas en las oficinas del INEM, oficinas del SAE, oficinas de desempleo. Y luego está el otro dato que conoceremos la semana que viene, probablemente, que es la de la EPA, que son realmente las personas paradas, estén o no estén inscritas. Hay personas que, aun estando en desempleo, no se apuntan al paro por las circunstancias que sean. Bueno, pues habitualmente, lógicamente, es más reducida la cifra de inscritos en el INEM que de las personas paradas realmente. En cuanto a los inscritos, bueno, pues 72.000 personas están inscritas en el desempleo, una cifra que, siendo mala, porque son muchas personas paradas, pero es el mejor dato que se recuerda en mayo, desde la época de la crisis. Recuerden que en 2008 ya se empezó a hablar de crisis, pero no tenía las consecuencias en el paro que luego tuvo a partir de esa fecha. También crece el número de afiliados a la Seguridad Social. En España rozan los 19 millones de afiliados. Decía Rajoy, cuando era presidente del Gobierno, hace unos días, que la cifra de 20 millones era una cifra que permitiría mantener el sistema de pensiones. Bueno, pues estamos ahí. Se supone que las previsiones siguen siendo las mismas que había hace 15 días, es decir, que el paro se va a seguir reduciendo. De hecho, hoy, en un periódico he leído que las perspectivas son que de aquí al 2020, por ejemplo, en Andalucía se creen 150.000 postos de trabajo. Es decir, que las perspectivas siguen siendo las mismas buenas perspectivas, las optimistas y halagüeñas para la actividad económica. Y también hay que tener en cuenta, aunque no se puede tirar campanas al vuelo, que Pedro Sánchez insiste mucho en acabar con la dependencia que tiene España actualmente en el sector servicios, básicamente en el turismo, en la hostelería. Y pretende reindustrializar nuestro país, con lo cual, bueno, siempre hemos hablado de que hay regiones, en el caso de Andalucía, fundamentalmente, donde el sector de la industria, el sector secundario, pues ha perdido mucha fuerza en los últimos 30, 40, 50 años. Antes, en muchos municipios, centrarios en Córdoba, había tres, cuatro fábricas que garantizaban empleo estable. No digo de gran calidad, pero sí digo estable, en cuanto a que las personas que trabajan en una fábrica cobran el 1 de enero y cobran el 31 de diciembre. El que vive del turismo, el que vive del hotel, el que vive de la barra, de la terraza de los bares, pues sabe que depende del sol, depende de que vengan más turistas, depende de las coyunturas de cuando quede la Semana Santa. Y eso desestabiliza la economía. Muy difícil que una pareja joven en la que se dediquen a este negocio puedan plantearse proyectos a medio plazo, porque no saben, paso a mañana, si trabajarán o no, o en qué horario o con qué sueldo. La industria sí que permite esa estabilidad y Pedro Sánchez, entre sus objetivos, está este, el de industrializar. De hecho, parece, no sé si luego lo llevará a cabo o no, que quiere recuperar el Ministerio de Industria, que se perdió hace mucho tiempo. Bueno, son pérdesis dentro de esta cifra positiva, como les digo, del desempleo. El diario ABC también habla del paro y, bueno, pues se la apunta al gobierno saliente. Lógicamente, esa cifra corresponde a la gestión del Partido Popular. Dice el diario ABC, el gobierno del PP deja 1,7 millones más de empleos de los que se encontró en el 2011. Hombre, es cierto, y no es por dar ni por quitar méritos a nadie, que hay unas circunstancias estructurales, otras coyunturales y otras que son cíclicas, que dependen poco o mucho, cada cual que ponga el nivel, su grado, del gobierno que haya. ¿Qué digo con esto? Que cuando llegó Rajoy al gobierno, en el año 2011, era muy difícil seguir empeorando las cifras. No digo que no tenga mérito lo que haya hecho, que, de hecho, la política de Rajoy ha sido aplaudida en muchos países europeos como ejemplo de cómo salir de la crisis. Bueno, habrá quien piense que se ha salido por la línea más corta, reduciendo calidad en el empleo a base de la cantidad. En cualquier caso, son datos objetivos. Rajoy ha dejado 1,7 millones de personas trabajando que no lo hacían en el 2011. Si no hubiera estado Rajoy, hubiera estado otro que hubiera ocurrido. Pues igual, en vez de 1,7 millones, serían 1 millón o 2 millones. Nunca se sabe que hubiera ocurrido, nunca se sabrá que hubiera ocurrido. Pero es cierto que el balance de Rajoy es muy positivo con respecto al desempleo, porque se encontró la peor cifra. Prácticamente, Rajoy llegó en lo más agudo de la crisis y se va cuando todos los países de Europa, no solo España, están recuperando empleo, están saliendo de la situación crítica que hemos vivido en los últimos 10 años y que, como les digo, fue el año 2010-2011 cuando tocó fondo, cuando llegamos a una cifra que era insoportable y que probablemente era muy difícil de empeorar. Lo que podía hacerse era mejorar. Siempre que hablamos de estadísticas, vamos a la misma conclusión. Cuando se está muy mal, lo único posible es subir, mejorar. Cuando se está muy bien, lo más normal es que bajen. Hablamos siempre del turismo. Cuando llega una cifra que parece que son récord, 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 lo que te queda es bajar porque no se puede estar siempre superando el récord. Pues en la parte negativa igual, cuando se baja, se baja y se baja, hay un momento en el que, aunque lo hagas muy mal, se tocará fondo y habrá que remontar. En cualquier caso, las cifras, como les digo, corresponden a Rajoy, al gobierno de Rajoy, que fue presidente, como saben, hasta el jueves, hasta el viernes, y estas cifras corresponden a su gestión, con lo cual, creo que en ningún momento se le ha intentado arrogar nadie se felicitó a sí mismo y dijo que estaba orgulloso de la gestión en los últimos seis años y en materia de empleo creo que hay que reconocerle que en cantidad al menos, en calidad ya es más discutible, el empleo que se ha creado es un empleo que ha sacado a España de situación crítica, crítica de crisis. Seguimos avanzando. La otra foto que nos queda en la del diario de Córdoba se marcha aún más lejos, se marcha a Guatemala. Como saben, estamos todos pendientes del volcán Kilauea en Hawái y ahora nos encontramos con otro volcán en Centroamérica. El volcán de Fuego dice el diario Córdoba lleva muerte y caos a Guatemala y la imagen, bueno, pues un grupo de policías que están rescatando personas afectadas por la lluvia de ceniza y de lava que ha afectado sorpresivamente. Hombre, quizá lo más reseñable de este asunto es mientras que el volcán Kilauea lleva no sé cuántas semanas vomitando lava y ceniza y es prácticamente sin víctimas, ha habido alguna víctima, pero víctimas muy colaterales, en el caso de este volcán, el volcán Fuego que se llama en Guatemala, pues apenas en la primera erupción se lleva por delante a 62 personas, dice el diario Córdoba. ¿Por qué la gestión de uno y otro son tan distintas? Bueno, porque uno es Estados Unidos y otro es Guatemala. La medida de evacuación no ha funcionado en Guatemala, no ha habido alertas y cuando los vecinos han visto que el volcán se le venía encima, ya no había manera de evitar sus daños, mientras que el volcán de Hawái, el Kilauea, pues sí que con mucho tiempo ante la acción se previó que iba a entrar un estado de erupción más activo, el volcán ese no llega a apagarse nunca y pues se pudo evacuar la población, se pudo desalojar zonas y se pudieron aplicar medidas de seguridad que garantizaron la vida y la hacienda incluso de las personas. Lo de Guatemala ha sido terrible y como le digo, hay mucha crítica, hay una crítica interna importante de los afectados, pues eso, exigiendo responsabilidades de por qué no se previó esta erupción con estas consecuencias tan dramáticas como ha habido en Guatemala. Bueno, vamos con el tema, el sumario, bueno, el diario Córdoba también entra en el tema del paro insoportado, lógicamente, titula Córdoba lidera el descenso interanual del paro en Andalucía y como yo comentaba antes, el BBVA prevé que la región cree 190.000 empleos en dos años, he dicho 150, pues son 190, mejor todavía. Por eso digo que el tema de, no le quiero quitar méritos a Rajoy, digo que la situación muchas veces excede a la acción de un político, es un ciclo, la economía cuando toca a fondo tiene que recuperarse y la recuperación pues es ajena a quien gobierna en cada momento. Es verdad que hay políticas que agilizan o aceleran los procesos de creación de empleo, otras políticas que retardan, lo retrasan porque a lo mejor se piensa más en calidad de empleo que en cantidad. Sea como fuere, lo cierto es que hay una perspectiva a las hueñas a corto plazo, a medio y a corto plazo de aquí a un par de años y se le apuntará a que le toque estar en el gobierno. Insisto, no es que le quiera quitar méritos a Rajoy pero que hay veces que las cosas exceden. Si recuerdan, y hago otro pequeño peréntesis, cuando se empezó a hablar de la moción de censura, la Bolsa de España, no digo que se desplomara pero sí que se resintió bastante, perdí una sesión punto y medio, me parece. Bueno, pues al día siguiente se recuperó el mismo punto y medio porque cuando los países llegan a una estabilidad económica y social como lo ocurre a España o a Italia o a Francia o a Alemania, las vicisitudes que ocurren en los gobiernos pasan casi desapercibidas para los mercados que al final son quienes definen las políticas. Es mucho más importante lo que decida BBVA o lo que decida Amazon o lo que decida Google, digo como empresa, muchas veces creo que decida un ministro porque el dinero no entiende de política y de colores. Aquí ahora las perspectivas son las mismas, el paro seguro que no se va a caer en junio, va a mantener la misma tónica aunque es verdad que llegará las circunstancias estacionales de siempre, el paro será mejor en unas zonas turísticas, peor en otras, o sea que va a ir un poco las cosas por inercia aunque luego en definitiva sí que se va a notar si no, no habría gobierno, tenga que notarse que haya un ministro de Economía X o que haya un ministro de Empleo X que no estén ahora Montoro o Fátima Báñez y haya otro debe notarse pero quizás menos de lo que muchas veces nos alertan los periódicos para bien y para mal. Dice el diario Córdoba, terminamos portada con esta información, que la Junta va a retomar la conexión de Sierra Bollera con La Colada, Medio Ambiente anuncia que licitará la obra el próximo año. Bueno, es una conexión esta, Sierra Bollera y La Colada son dos embalses del norte de la provincia de Córdoba que por cierto pertenecen cada uno a una cuenca La Colada embalsa agua del Guadiana y Sierra Bollera embalsa agua del Guadalquivir bueno, del Guadiato en Belmez La Colada está en el Biso son, como le digo, dos cuencas distintas el agua que cae entre medias una de las gotas se va para el norte se va hacia el Guadiana hacia el Zújar en concreto y la otra se va hacia el sur hacia el Guadiato que es el Guadalquivir el problema que tiene la zona de los pedroches como saben es que es una zona que se somete igual que el resto de la provincia de Córdoba a época de sequía larga largas en el tiempo y que a veces tiene mucha agua un pantano y no la tiene el siguiente entonces esto es una forma de trasvasar agua de La Colada a Sierra Bollera son dos embalses que están muy cerca como le digo uno está en Belmez el pantano de Sierra Bollera el otro está en El Viso el pantano de La Colada que no hay tanta distancia entre ellas pero no había conexión ahora se van a construir unas conexiones para permitir trasvasar agua de un sitio a otro y garantizar el suministro para los habitantes de la comarca no sé si hará falta llevar agua de pantano a pantano pero si al menos que los habitantes que hoy se surten de Sierra Bollera puedan hacerlo de La Colada cuando no haya agua en un pantano y si lo haya en el otro le digo no sé si llegará hasta el trasvase en sí porque eso puede ser que desequilibrara el resto de la cuenca pero si al menos que se provea de agua las zonas tan cercanas que bueno ven como están en un pueblo que se surte llega el agua de Sierra Bollera y no hay y el de al lado que está 5 kilómetros pues llega el agua de La Colada y si tiene para evitar ese tipo de problemas se va a hacer esa conexión que como les digo debió acometerse hace años en el 2013 creo recordar que se aprobó esta conexión se paró la obra por falta de presupuesto y ahora ayer José Fiscal el consejero de Medio Ambiente le anunció que se va a licitar este año para que se lleve a la práctica el año próximo con un presupuesto creo que son 3 millones de euros aunque no viene la portada creo recordar que son 3 millones de euros que costará esta conexión el diario El Día habla también de los ministros la foto para Borrell como le decía Sánchez da solidad a su gobierno con Borrell en exteriores hablamos antes de esto es un poco dar una imagen en Europa de que hay personas de calidad en el gobierno y Borrell que es muy reconocido en ámbito europeo pues va a ser la primera persona de hecho no es casual que sea Borrell el primer anuncio el que se hace y también habla de que Carmen Calvo será probablemente o vicepresidenta o ministra de igualdad o las dos cosas habrá que ver que decide Pedro Sánchez dice el diario El Día hosteleros y vecinos piden medidas contra el ruido visual hablamos ayer de este tema hablamos del casco histórico fundamentalmente aunque yo creo que debería debería afectar a toda la ciudad ruido visual o contaminación visual como quieran como quieran llamarlo impacto visual pues es aquello que nos produce pues el exceso de rótulos de carteles o de obstáculos en la vía pública se hace más visible en el casco histórico porque hay más turistas porque las calles son más estrechas y porque hay una ordenanza concreta que limita su uso su utilización una ordenanza que lógicamente no se cumple es evidente que se han pasado estos días últimos este año último por la calle de Anes estoy convencido de que coincidirán conmigo en que no se cumple la ordenanza porque es imposible que se permita lo que se hace la calle de Anes ocupada e invadida por los expositores de las tiendas con toldos que prácticamente no dejan pasar a las personas con un montón de rótulos luminosos que están fuera de ordenación seguro decía por cierto de Fran de la Torre presidente de Hostetur patronal de la hostelería que van a exigir que se cumpla la ordenanza igual que han hecho con ellos con los hosteleros con los restauradores con los bares que les obligan a retirar veladores porque la ordenanza así lo exige también dice que no entiende por qué se es más flexible con los comerciantes que se dedican al turismo que con los veladores bueno yo entiendo que hace falta un consenso ciudadano para saber qué queremos qué ciudad queremos si queremos una ciudad la que sea todo un gran expositor para vender camisetas y delantales del flamenco que es lo que se vende la jovería o queremos una ciudad que mire a otro sitio y dependa menos del turismo Pedro García dice que se están haciendo cosas que se creó una mesa hace tiempo para poner en orden en ordenación todas estas circunstancias repito fundamentalmente la ocupación de la vía pública y luego los elementos de la fachada los luminosos recuerden los mayores nos recordarán en el Burger King que hay junto a la mezquita catedral en la fachada norte en esos días se obligó a cambiar el rótulo si son habituales del Burger King sabrán que no es el mismo cartel el que hay en la mezquita que el que hay aquí en la avenida de Cádiz porque aquí se obligó a no utilizar ese tipo de luminosos que son mucho más agresivos frente al paisaje del casco histórico bueno pues en aquel caso sí que se obligó la ordenanza hay otros hoteles que recordarán si de memoria que tienen rótulos de forja y otros que tienen su luminoso y se acabó y las tiendas pasa igual hay quien tiene pues ha tenido el gusto de colocar en su fachada un cartel de azulejo un cartel de eso de forja de hierro o de un otro elemento que sea compatible con el casco histórico y otros que colocan su luminoso y además con la publicidad de abajo bueno pues esto es un poco lo que pretenden tanto vecinos como hosteleros que se respete que se cumpla la ordenanza y que si no existe ordenanza que lo regule todo que se ponga en marcha que se dicte y que se ponga en marcha este tipo de reglamentación pero vamos un poco a lo que decíamos antes en otras ciudades como Córdoba o de nuestro de nuestro perfil se ha acabado convirtiendo en una ciudad de cartón piedra solo para turistas todo muy bonito todo muy tal que no digo que haga falta el barco del cartel de Galacruz Campos el luminoso no sé si eso es necesario o no pero tampoco me parece que haya que hacer una ciudad solo pensando en el turista creo que la ciudad está viva y que en muchas ocasiones vamos a lo artificial pensando que lo genuino es el cartel de forja es un debate que habría que abrir que habrá que plantear creo que la ciudad que Córdoba no puede poner todos los huevos en mocexto no puede apostar todo al turismo pero es cierto también que hoy por hoy es su único motor de empleo que hay en la ciudad así que habrá que compaginar usos con prácticas y con el respeto a la ordenanza y por supuesto si la ordenanza no sirve cambiarla lo que decíamos este verano pasado con los veladores nos sirve también para el casco histórico si la ordenanza no se cumple porque no se puede cumplir habrá que cambiar la ordenanza no habrá que exigir a la gente que la cumpla me sirve para los veladores me sirve para la ordenanza para los comercios del casco histórico en cualquier caso lo que sea es cierto que si y mientras que no habrá que intentar hacer cumplir lo que está establecido foto para ropero la parte alta del diario El Día para el que fuera José Ropero alcalde de Benamejí titula El diario El Día lo tienen el juez acusa de malversar y prevaricar con las dietas al exalcalde de Benamejí también el diario ABC trae foto de ropero de ese mismo día va vestido igual en su página 2 el exalcalde de Benamejí dice procesado por dos delitos por malversación y por prevaricación bueno pues parece que el juez encuentra aprobado que entre el año 2002 y 2012 José Ropero presentó unas dietas y unos gastos de desplazamiento que no se ajustaban a lo que marca lo que establece la ordenanza de su pueblo de Benamejí el folcalde en ese periodo parece que ha habido una pérdida patrimonial de en torno a 50.000 euros que cobró de más este hombre en esos 10 años saben que es muy frecuente que los ayuntamientos pequeños en este caso de Benamejí y otros muchos ayuntamientos los alcaldes tengan o poco sueldo o cero sueldo y alcaldes que no cobran nada porque no hay dinero en el ayuntamiento entonces son en materia de su empleo el que tengan se quita unas horas de su trabajo y la dedica al ayuntamiento y la única retribución que perciben son los gastos que le ocasiona la gestión del cargo básicamente pues desplazamientos dietas etcétera etcétera yo no sé exactamente cuánto cobra el alcalde de Benamejí no lo conozco pero sí parece que Ropero intentó utilizar esta fórmula para mejorar sus emolumentos y es presentar dietas entonces ya recuerden el caso muy antiguo cuando empezó la instrucción la noticia ahora es que ha acabado la instrucción por fin de este caso hablábamos de que se apuntaba a lo mejor una dieta de dos horas porque venía a Córdoba a gestionar algún asunto y se apuntaba el día entero son dietas distintas de media jornada que es jornada completa o se apuntaba gastos que no estaban firmados por nadie los firmaba el mismo no tenía la firma del concejal de Hacienda ni de la intervención del Ayuntamiento bueno pues todas esas irregularidades le costaron el puesto ropero que tuvo que dimitir de alcalde y ahora pues le pueden llevar incluso a la cárcel porque como le digo hay un procesamiento por dos delitos prevaricación que significa hacer algo sabiendo que es injusto en caso de las firmas que él aplicó a su propio beneficio y la malversación que no es otro delito que es el de utilizar fondos públicos para aquello para lo que no estaba previsto en este caso para cobrar sus propias dietas no era solo ropero el que estaba afecto de estas dietas irregulares había hasta 40 personas algunos concejales otros concejales incluso había un funcionario que estaba dentro de este lío conocemos ahora porque le ha acabado la destrucción del caso del que fuera alcalde de José Ropero el diario el día dedica el tema que me falta a las renovables hoy es el de medio ambiente también decimos que es el día del donante hoy es el día del medio ambiente empresas e instituciones dice el diario el día la parte alta solicitan un pacto de estado por las energías renovables bueno ahora tenemos una ocasión importante con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno para ver si efectivamente el sol da un giro en aquel impuesto al sol que tanto se criticó y si efectivamente España apuesta por las renovables aunque sea un periodo que no se augura demasiado largo de gobierno inicialmente Pedro Sánchez lo puedo repetir o no pero es cierto que el gobierno de Rajoy se dio de lado las renovables básicamente porque necesita mucha subvención pública que hoy por hoy no son rentables no son eficientes en cuanto a su rentabilidad económica y se optó por mantener las energías dependientes del carbón y del petróleo bueno pues haría una oportunidad y hoy día del medio ambiente pues se aprovecha para recordar a Pedro Sánchez que hay que volver a esa filosofía a esa política a eliminar el impuesto al sol permitir la energía solar promover la energía fotovoltaica las renovables para garantizarnos no es un futuro pues sostenible en el tiempo que se garantice una permanencia y sobre todo pensando en que el fin del petróleo está ahí que a poco que tengamos una vida mediana vamos a ver cómo el petróleo se agota en el mundo y que habrá que prever algún tipo de medida paralela alternativa al petróleo ya muy rápidamente el diario ABC estamos fuera de hora vemos una referencia al volcán de fuego en la parte alta del periódico el volcán de fuego provoca al menos 62 muertos dice en Guatemala la foto para ropero el tema del paro y un par de asuntos locales bueno en lo lejano el PP dice espera que Rajoy desvele hoy sus planes para una transición ordenada el PP está en crisis como saben no solamente de gobierno sino ahora una crisis interna el PP se ha quedado un poco noqueado después de este fin de semana convulso y ahora tienen que reordenarse hasta qué nivel en qué punto bueno pues decidirá Rajoy y sus hombres de confianza cómo van a cometer esa transición y luego habla de que Jusper, Cataluña y Esquerra recuerdan a Sánchez que no renuncian a la secesión catalana algo que también de alguna manera hemos estado viendo estos días Sánchez hizo un guiño a los independentistas para buscar sus votos básicamente dijo que iba a dialogar pero ahora no se fían de que todo se quede en un diálogo que no lleve a ningún sitio que yo creo que es como va a terminar de hecho el primer gesto de Pedro Sánchez de colocar a Borrell ahí les indica un poco por dónde va a ir su política hablar, hablemos pero con una raya una línea muy gruesa que marca la legalidad de la ilegalidad y los asuntos locales o provinciales para terminar dice el ayuntamiento pierde los dos millones prometidos para un proyecto biotecnológico bueno más que perderlos es que no se consigue y me explico hace unos meses en marzo hubo una rueda de prensa una presentación por todo lo alto en la que participaron ayuntamiento junta universidad y unas empresas Parque Rabanel 21 en el que se anunció una incubadora de empresas biotecnológicas que se llamaría Biotech que iba a ir en Rabanel 21 una inversión de dos millones y medio el ayuntamiento pondría casi dos millones y el resto de instituciones el resto de dinero hasta completar esa inversión se dio por hecho ¿por qué? porque en esa época el ayuntamiento decía que su parte el 1,9 millones serían fondos FEDER fondos de Unión Europea porque había un proyecto que podía acogerse a esos FEDER es cierto que ese día en marzo cuando se presentó el proyecto no había ninguna otra candidata estaba solamente Córdoba con lo cual todo apuntaba que sería Córdoba que se quedara con esos dos millones de euros en este periodo ha habido dos candidatas más una en Murcia y otra en Almería y bueno pues Córdoba cuando ha sido a valorar ha quedado la última de las tres ha ganado Almería elegido en concreto la que se quedará con los fondos FEDER para un proyecto biotecnológico ni Córdoba ni Murcia se lo han llevado no digo que entonces se tiraran muy pronto las campanas al vuelo se diera por hecho algo que estaba bueno pues sometido a una evaluación y en esa época era la única candidata con lo cual no había evaluación necesaria ha pasado el tiempo y hoy pues se ha demostrado que el proyecto de Córdoba o no era el más solvente o no se ha trabajado suficientemente porque se pensó que iba a ser la única candidata en cualquier caso como dice el diario a veces no vendrán esos dos millones se pierden los dos millones que se previeron que iban a engrosar las arcas públicas locales municipales que iban a permitir ese vivero ese invernadero donde habría 180 postos de trabajo en torno a 30 empresas de biotecnología y sobre todo el impulso a Ramón el 21 que tanto asfalto le está haciendo y ya por último tema bomberos a la vez casi casi cada día lo de una pildorita el caso de los bomberos de la oposición una llamada dice implica al consorcio de bomberos en los cursos paralelos de las oposiciones bueno hay una llamada que se conoce en el que dos candidatos a esas 54 plazas que salieron a concurso hablan entre ellos y se citan para un curso que se va a impartir para preparar esas oposiciones algo que parece evidentemente irregular no sé si ilegal al menos irregular es decir que se haya preparado un curso para formar a un grupo de interinos que van a quedarse con una plaza al menos es irregular y por eso el juez Rodríguez Lain está investigándolo y bueno pues saben que incluso ha imputado ya un grupo de personas importantes en cantidad y en calidad entre ellos Dolores Amos la presidenta o vicepresidenta del consorcio de bomberos y su gerente Juan Carantel bueno esta instrucción va a ser larga porque son muchas personas las que están implicadas muchos imputados muchos testigos y se espera que sea larga pero que al final bueno hay muchos indicios que apuntan a que ha habido situación irregular al menos yo la ilegalidad esperaremos a que el juez lo determine irregular si que parece que es que hubiera un grupo de personas tuvieran mejores oportunidades o más oportunidades que el resto para hacerse con una plaza y unas situaciones que acompañan a todo este proceso que cuando menos son sospechosas de irregularidades bueno pues lo dejamos aquí como cada día les agradezco su atención y ahora le dejo con Ángel Lemellado con su desayuno con café y media mañana que será miércoles seguiremos leyendo la prensa juntos hasta entonces como siempre gracias por su atención y y y y y y y